Suscríbete a nuestro canal de YouTube y da like en este video, comenta Ayer hablábamos de las fotos y los videos filtrados El video de Amelia Alcántara que querían sobornarla Y pues ella se le fue adelante y publicó a través de su cuenta de Instagram Esta persona queriendo extorsionarla, lo cual no le salió Pero como ustedes sabrán, eso estaba regado Ayer al mediodía ya en la mayoría de grupos de Telegram Y la misma Amelia se vio obligada a subir un video para... Yo lo vi un video más bien cura, aunque mucha gente ha dicho que ella lo hizo para cuidarse o taparse Porque habían otras fotos que estaban diciendo que era de ella Otro video, incluso una persona teniendo relaciones que dicen era ella Y ella aclaró en el video que no, que no era ella Yo puse en el día de ayer sin filtro para escuchar las declaraciones de Amelia Y Amelia estaba contando que sí, efectivamente, como ella le informó a Fogón Eran fotografías y videos viejos de uno hace cinco años Como que el primer apartamento en el que ella se mudó, la primera torre Y también contaba el tema de que estaban confundiendo las fotografías Que de ella solo habían unas fotos en Panty donde se le veían los senos Y que sí, efectivamente, el video de ella era de ella masturbándose Pero que habían otras fotos donde se veía la parte íntima de la mujer que dice Esas fotos no son mías Ella aclaró que ella se lo mandó a un chico que ya estaba en ese tiempo para calentarlo Ella le mandaba eso video Sin embargo, Javi, unos minutos antes de ella hablar en sin filtro También nosotros en el programa Ella habló La fórmula la llamamos Y ella también nos respondió a algunas preguntas Incluyendo, no sé si ustedes vieron que comenzó a circular una noticia De un chico que se llama Wilson el Soberano Algo así por la ciudad de Santiago Donde ha alegado de que Amelia lo está acusando de manera falsa De ser la persona que ha estado filtrando estas imágenes Amelia no se respondió que no conoce en lo absoluto A este artista urbano de Santiago Tengo entendido que le encantan los sonidos No, porque él es sonidista Él es sonidista Entonces, él se ha montado en esta ola Sin embargo, Amelia dijo que lo va a emprender contra él Porque él montó una conversación Entre ellos dos Alegando que ella le había enviado Pero eso es falso Sí, hay una página que se llama Infofamosos TV Que ahí subieron la información El joven se llama Will Crow Will Crow el Soberano Will Crow el Soberano Y ahí mismo Aquí cualquier artista urbano Sí, sí, es un chamaquito que tiene mucho Forzando Ahí mismo Amelia comentó Eso es falso Dejen la loquera Exacto O sea, él hizo un fotomontaje Exacto, porque no está ahí en el slash Lo que hay es como una conversación Ya vi, míralo ahí Entonces se ve Dice que Amelia y él Donde ella le está diciendo Esa foto nada más te la mandé yo a ti Amelia nos contó en la fórmula radio De que en ningún momento Ella ha hablado con ese muchacho Y que ya su abogado Que su abogado Que es José Martínez Hopperman Está al frente de toda esta situación Porque ella va a llegar hasta las últimas consecuencias Inclusive dijo que ayer estaba reunida En el DICAT Ella dijo DICAN No, no, el DICAN no existe El DICAT Que tiene que ver con los crímenes De alta tecnología De la Policía Nacional Donde es el lugar Que uno pone como una denuncia Y dan con esa gente Cuando suceden este tipo de cosas Y tú sabes que ella dijo Que esa persona cometió varios errores Por ejemplo En un momento le escribió de un número local Y luego le escribió de un número internacional Y que también la llamó Y que era un hombre Nada más simplemente hay que ir A la compañía telefónica Y el DICAT consigue el nombre El DICAT lo conoce Exacto Se jodió el que te hagan Puede ser un chip A nombre de otra persona Pero haciendo y machando números Machando cédulas Se da con la persona indicada Pero también perdóname Axel Hay aplicaciones que uno compra Por la Play Store Donde tú puedes tener un número Que no necesariamente viene Pero local no Eso es internacional Por eso internacional Y la persona que se comunicó conmigo El día de antes de ayer Fue internacional Fue internacional El número es internacional Ahora bien Fogón Hay una cosa que se llama IP Que a eso lo rastrean De una manera Y te das cuenta Porque así fue el lío De Milka Y recuerda Entonces el IP Es un número único Que tienen todas las compañías telefónicas Cuando te dan a ti Un servicio de internet Entonces las autoridades Tienen la facilidad De llegar De donde sea IP Si es nacional o internacional Automáticamente tú te conectas aquí Y entra a cualquier página Eso te da el IP Y te dicen En qué ubicación está ese IP Por ejemplo Aquí el que agarra ahora mismo Y busque algo raro Si se mete En alguna situación Que viola la ley Viene una tecnología Vienen aquí y se tiran Ahora bien Porque tienen un IP único Esto deja un mensaje ¿Cuál? Esto deja un mensaje Bien, bien claro Las mujeres en general Tienen que tener cuidado Señores A quien le mandan sus fotos Tienen que tener cuenta Porque esa foto Hace muchísimo tiempo Sí Y mira donde vienen ahora Quererle extorsionar No dio su dinero Ahí anda Amelia Por todos lados Es que aunque lo hubiera dado Ya eso iba a pasar Como quiera Porque el tipo La tipa Quien sea que está mandando la foto Fue tan estúpido Porque me manda Y me está pidiendo cuarto Pero tú me estás mandando la foto Para comprobarme Que tú tienes la foto Pero ella te la mandó censurada Al fin Sí, pero a ella Se la mandó normal Al final fue con eso Y honesto Yo creo que ese tipo No quería cuarto ¿Qué es lo que quería? Yo lo que creo Que es una esposa Yo siempre pensé Que esa fue una esposa De un tipo Eso tiene que ser una mujer Eso tiene que ser Cualquier rastrero Cualquier persona sin oficio Eso tiene que ser la esposa De alguno de esos hombres Un hombre no se pone esa mierda Un hombre no va a estar con eso A menos que sea un tipo Con bajetima No, si un hombre apechado Puede que lo haga También Hay hombres que se ponen locos Amelia no se va a meter Con un loco Yo lo que sí le aconsejé A Amelia Alcántara Es que no detenga Las cosas aquí Porque ella tiene que crear Un precedente Porque otras mujeres Quizás se pueden empoderar Porque no lo es No es la primera vez Dice que se filtre una foto De Richard Porque nosotros Hacemos un lío así No, mía Nunca se va a filtrar Porque yo no mando Porque no Yo mismo Un abogado A Richard Está preso Lo metemos a Richard Mía no se va a mandar Nunca Tú manda No, a ti No, a mí nunca No, porque Dime que tú lo hiciste Con una seguridad Pero tú has dicho Que manda a Snoop No, no, mi amor Cuando yo sé mandar mi cosa Yo me pongo hasta un pasamontañas Porque no sé para qué estoy No No diga esto ¿Cómo así? Ya yo sé que cualquier foto Con un pasamontañas Ay, no me digas Amelia, Amelia Señores Hizo unos videos ayer Donde ella básicamente Se burla De la situación Y siento que no es Una burla nada Siento que sí le duele Siento que sí le molesta Así ella se protege Pero eso Eso es quitándole poder Al enemigo Pero sí le duele Ella dijo que Antes de que otra persona La destruya Se destruye ella misma Claro Por eso fue que ella hizo ese video En la confesión inclusive Ella nos comentó a nosotros Que cuando ella recibe Esa llamada Ella había terminado De comer Ella había terminado De cocinar Y que se iba a sentar En la mesa A comer Y hasta el hambre Se le fue Porque el tipo Le puso una presión Que ella hizo Ella llamó a su mamá Llamó a su hermano Le dijo que fueran A su casa Y le explicó La situación Y estaba con su pareja Exactamente También le explicó La situación a su pareja Y le dijo Sí, ella me dijo En el momento Que yo la llamé Que ella había sentado A su novio Y que le dijo Que él debía entender Que ella tenía un pasado Sí, que tenía un pasado Y que entonces Ya ella aclaró Con la familia Y le lo puso claro Entonces dijo Pues yo la voy a subir Ahora yo me pregunto Richard ¿A cuántos tigres más Amelia le mandó fotos? Bueno Amelia tiene que revisarse Si Amelia le mandó Esa foto Por ejemplo Foto a mil tigres Los mil tigres Se van a motinar Y van a mandar la foto Pero oye No, no, no Vamos a estar claros Vamos a estar claros Espérate, espérate, espérate Yo creo que no Yo entiendo Que si ya las fotos Se filtraron No hay ningún poder Para hacerle daño a Amelia Porque es que Él va a enseñar Lo mismo que hacen Todas las mujeres Que mandan piles de fotos Pero no son famosas Y los tigres también Porque eso es normal Ustedes no lo van a decir públicamente Pero usted ha mandado piles de fotos ¿Tú no has mandado fotos? Nosotros no le hemos hablado Yo a hombres no Mira tu pareja Mi pareja sí Pero a hombres no En ese momento Eran una pareja ¿Tú has mandado fotos? Sí Yo cuando más joven Quizá mandé alguna Sin cabeza Pero claro Yo lo único Te la moché en la cabeza Sí, me la moché en la foto ¿Cómo a querer? ¿Cómo a querer? ¿No di qué era el que tú mandabas? Sí, te mochaste la cabeza Que tú mandaste De ahí para abajo Pero no en cuero No, nunca en cuero ¿Y qué foto mandabas tú? Baina, te estás enseñando fuerte Yo sí mandaba Lo único que la tenía Es que mandaba a su parte El que me mande a mí una foto Así, mi amor Yo lo bloqueo Escúchame Yo nunca he mandado fotos Pero si digo que no Ustedes van a creer Que estoy hablando mentira Bueno, por mí no me importa Si me creen Pero yo no le he mandado fotos Pero es que conociéndote A mí no, yo nunca he enviado una foto Yo nunca he mandado fotos Porque yo estaba claro Quién yo iba a ser Pero es que viniendo de ti A mí no me sorprendería Que tú no mandes nada No, es que tú no mandaste fotos Porque tú estabas claro De quién tú ibas a ser Bueno, quizás no tenía A quién mandársela tampoco Siempre he tenido y demás Va a seguir Pero no lo hagan ¿A la cristiana? ¿La cristiana usan eso? No le mando fotos a nadie La cristiana es que lo que tú dices Que no son humanas No le mando fotos A nadie le mando fotos Las cristianas no mandan fotos Dice Marcos Yaroy De la mujer mandándose una foto El chimoso y el ratrero Andan averiguando todo Él seguro la conoció No, porque acuérdate Que tú y yo Nos veíamos justo todos los días Yo nunca mando fotos a nadie Ya, yo ya hablo Richard Así te muerde la lengua No, yo estoy preguntando Que si la cristiana recibe un fotito Me gustaría ver eso Pero hay una oción Sin cabeza Yo nunca mando No, no, de verdad Yo no he mandado fotos ¡Quemaos! Hay una oción ¡Fueos! Hay una oción Que no se guarda la foto Pero Y no se tira cáture tampoco ¿Quién te dijo? En el uno ¿Qué tal? Bueno, está preparado ahí Para tirar esa captura Mi amor, en ese tiempo Eso no es cierto Pero yo no Por si tú lo quieres hacer A mí me encanta Que me manden mis fotos Pero yo no mando Pero se supone Que si te mandan una foto Y tú le tiras la captura Y te la mandan Que se desaparezca No quieren que tú Le tires la captura Si le tires la captura Lo van a saber No, no le tiras Miren Yo sé que la disembre Me interesa que lo sepa Miren bien Ustedes abren Mándame una Ok En lo que él hace eso Vamos a escuchar a Amelia Que dijo lo siguiente A propósito de que Amelia Quiere poner orden en su vida Dale play Señores cerebro No se dejen engañar Están mandando fotos Que no soy yo Algunas soy yo Hay otras que no Las fotos Que soy yo Son las que yo publiqué Que se me ven los senos Y se me ve Un panty Creo que como Moradito Rosado No sé Creo que rosado El panty Hay otras fotos Por ahí De una muchacha Blanquita Con Se le ve Ya ustedes saben Pero esa sí No soy yo Y hay un video Que yo me estoy más Tú Esa sí soy yo Esa sí Esa sí Pero esa foto no No la tiró Ay pero es verdad No la tiró Atención Ya no se pueden tirar Captura de pantalla Se bloquearon las capturas De pantalla Axel me mandó una foto Y no encuera Que conste Porque yo no quiero ver Ese pollo horneado Ese equipe Ese equipe Que no tiene cabeza Y entonces me sale Por ejemplo Le hice una captura Y me sale Se bloquearon las capturas De pantalla Parece que intentaste Hacer una captura De pantalla Para mayor privacidad Los mensajes de visualización Única No te permiten Realizar esta acción En modo efímero En modo efímero En el uno En modo efímero Al lado donde se manda La foto Tiene un uno ahí Tú le das al uno Y lo manda Ya Sí, foto efímera No se puede ni guardar Ni nada ¿Habas tú nunca hablado Con Richard en privado? Yo borré todo ¿Por qué tú borras? Porque yo edito De mi teléfono Espeditano Para hablar con gente Mi conversación Está limpia contigo Sí, está limpia Ah, pero pues yo Se tengo todo No, pues a mí no me escribas más Te voy a bloquear ahora mismo ¿Cómo tú borras lo que tenemos ahí? Me mata Déjame bloquearte Abre mi conversación 28 gigas Abre mi conversación Si me borraste Te bloqueo ahora mismo al aire Que no No, lo botas de aquí No, lo bloqueo ahora mismo De verdad Mira ¿Y cuál es el problema De borrar la conversación? Él me escribió ayer Mira Mira, está ahí Desde el jueves Mira para que él me escribió ese perro Mira, mira Desde el jueves Él tiene la foto de Amelia Sí, ay no No Como foto de Amelia Va a seguir Tú ves foto de eso No, hablas más rápido En el gimnasio ¿Pero y cuál es el miedo? Pues él en el gimnasio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a un maldito huevo al aire! ¡Ay, ay, ay! El show que los tiene amaneciendo despiertos Ahora las cosas van a poner muy difíciles Los reyes del contenido Ay, 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 ay